Somos Diario La Prensa y en estos momentos se desarrolla una marcha para decir no más violencia contra la mujer para que se respeten los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres de toda la ciudadanía. ¡Gracias! Como podemos ver en esta marcha están participando diferentes establecimientos educativos de Río Bamba que se unen a este llamado a la paz, en este llamado a decir basta a la violencia contra niños, niñas, adolescentes, mujeres, familia, hombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!